Hola a todos, muy bienvenidos a este video. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta que a mí me encanta tanto. Son las torrejitas salvadoreñas que se preparan, la mayor parte de veces las hacemos como tradición en Semana Santa y entonces visto que Semana Santa pues las vamos a preparar, pero se pueden preparar cuando uno quiere. Son muy buenas, se preparan. Ya van a ver cómo. Sigan el video. Muchas gracias por la compañía. Ya cuando están montadas vamos a agregar las yemas, poco a poco. Las envolvemos en el huevo, en el pan. Ya damos vuelta con mucho cuidado. Porque se pueden quitar el huevo. Y las dejamos reír de los dos anchas. Miren, ya están. Ya están, ya las vamos a secar. Y las ponemos en papel absorbente. Miren cuántas me salieron. Son bastantes. Ahora procedemos con la preparación para la miel de estas cosas tan ricas. Vaya, para la preparación de la miel vamos a necesitar canela, así en raja, y dulce de panela o atado. En El Salvador se compran con la tusa y viene una diferente preparación. Este es panela o atado de dulce, como lo llaman en El Salvador. O si no, también lo conocen como papelón. No sé en dónde es. Es de caña, hecho con dulce de caña. Ah, de Colombia es este. Sí, porque en Italia no encontró de otro. Pero este vamos a usar, lo ponemos en una olla a deshacer con un poquito de agua. Y luego cuando ya esté hirviendo lo ponemos a hervir. Y cuando ya esté hirviendo junto con la canela, le vamos a echar unos clavitos de olor y pimienta gorda. Luego vamos a agregar las torrejitas que tenemos ya fritas. Miren, aquí tengo yo las especias que le vamos a agregar cuando la miel ya esté deshecha, que es la panela. Le vamos a agregar la pimienta gorda y los clavitos de olor. Son estos. Vean. Es más grande que la pimienta. Esta se llama pimienta gorda. Es diferente y tiene un olor y un perfume diferente. Vale, aquí tenemos ya en la olla nuestro dulce de panela en agua con la canela. Aquí le hemos puesto a hervir en esta olla. Y luego le vamos a agregar aquí las torrejas que tenemos ya fritas, como les decía anteriormente. Vamos a esperar que se deshagan despacio. Y quizás vamos a agregar aquí los clavos de olor. Ya van a ver. Vaya, miren, le vamos a agregar aquí esto. Algunos prefieren este machucarlo o romperlo un poquito en pedacitos para que den más sabor. Y lo vamos a agregar. Y lo vamos a agregar. Para que hierva y de sabor a esta agua con dulce. Y se haga una miel muy delicioso. Miren como está ya la miel hirviendo. Ya se deshizo todo el dulce. Ahorita solo está hirviendo la panela. Miren que olor que se siente más rico. Hoy aquí vamos a dejar ir las torrijitas. Así. Y las vamos a dejar aquí unos 15 minutos que se cozan también en la miel. y ya van a ver como está. Bien si van tiene que espesar un poquito más la miel y ellas tienen que absorberla bien. Y pues así quedaron. Miren que deliciosas. Con su salsita o mielita. Aquí. Y pues se llevó el momento más esperado de todo el video. que es probar estas ricas. Estas ricas torrejas. Ya van a ver. A ver que tal como están. Quiero ver. Mmm. Que rica. Acabadas y me las recuerdo siempre. No sé por qué me gusta como me quedan. Ja 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 ja. Chao. 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 Gracias.